Renault estrena su tecnología híbrida y empieza en su gama más popular Clio, Captur y Megane. Es la gama E-Tech. Renault ofrece dos soluciones híbridas, un vehículo híbrido y un vehículo híbrido enchufable. Vamos a conocer cada sistema y sus diferencias. Las dos versiones comparten el mismo motor híbrido, pero el híbrido en Clio aporta 140 caballos y en Captur y Megane enchufable 160 caballos de potencia, combinando gasolina y eléctrico. En Clio híbrido la batería de tracción es de pequeña capacidad 1,2 kWh y un voltaje de 230 voltios. Con esa capacidad se consigue una autonomía eléctrica de 4 km en ciudad. La batería del híbrido enchufable es de mayor tamaño, 9,8 kWh y un mayor voltaje, 400 voltios. La autonomía eléctrica es mayor, 65 km en ciudad. Los dos híbridos son autorecargables, el motor de gasolina y el eléctrico cargan la batería. La versión enchufable además añade un enchufe con cargador. Nos permite cargar la batería con el vehículo estacionado y así poder disponer de toda la autonomía eléctrica. La batería de 12 voltios sigue estando presente para dar corriente de baja tensión a todo el vehículo. Vamos a ver ahora cada componente por separado. Comenzamos con el motor térmico. Es un motor de la alianza Renault-Nissan. Diseñado específicamente para la tecnología híbrida. Es de gasolina atmosférico y de última generación. De ciclo Atkinson con 91 caballos de potencia y 1.600 de cilindelada. Un motor eficiente, bajo consumo y de bajas emisiones. No necesita turbo, el motor eléctrico aporta el extra de potencia. Incorpora la última tecnología Renault para reducir fricciones y consumos. Destaca el montaje de doble inyector de gasolina por cilindro y EGR refrigerada por agua. Al motor se le acopla de forma directa una caja de velocidades automática y robotizada. Se une a la caja de cambios un motor eléctrico para la tracción. Un motor eléctrico más pequeño une la caja de cambios con el motor de gasolina. El motor eléctrico tiene una potencia de 67 caballos, en Captur y Megane. Y 49 caballos en Clio. Funciona en modo 100% eléctrico y junto al motor en modo híbrido. Va unido directamente a la caja de velocidades. Y su función es también recargar la batería de tracción, con movimiento del motor térmico o en retenciones. El motor secundario de menor potencia aporta 20 caballos en Clio y 34 caballos en Captur y Megane. Funciona como motor de arranque y de generador para cargar la batería. Al estar unido al motor de gasolina y a la caja de cambios, sincroniza el giro de ambos para poder realizar los cambios de marchas. Además, entra en funcionamiento aportando más par, cuando se necesita más potencia. Va acoplado de modo permanente al motor de gasolina. La caja de velocidades es una caja multimodo. Permite en modo eléctrico dos velocidades y en modo gasolina cuatro velocidades. En combinación se consigue múltiples marchas. En esta caja cambio sin embrague y sin sincronizadores. El resultado es un cambio de marcha suave y preciso. Técnicamente es como una caja manual, asistido eléctricamente para introducir las marchas, de una forma robotizada. Una innovación de Renault que cumple todas las exigencias de un vehículo híbrido. La batería de tracción la fabrica LG Chem, con un peso en clio híbrido de 37,5 kilos y va montada bajo el piso del meletero. En Capture y Megane enchufable es de mayor tamaño, pesa 115 kilos. Y va situada bajo las plazas traseras. La batería del clio híbrido es refrigerada por aire. Y en la versión enchufable es refrigerada por agua. Si enchufamos la batería en Capture y Megane vamos a necesitar entre 3 y 5 horas de recarga. Según la potencia de la toma de carga. Renault garantiza el uso de la batería durante 8 años o 160.000 kilómetros. La alimentación de los motores eléctricos y la gestión de la carga de las baterías se realiza a través de un componente llamado conjunto convertidor. Va situado en la parte alta junto al motor de gasolina. Lo vemos fácilmente al abrir el capó por sus conexiones color naranja. Este módulo da corriente alterna de alta tensión a los motores eléctricos. Gestiona la regeneración de energía y realiza la carga de la batería de tracción. Además realiza la carga de la batería auxiliar de 12 voltios. Y por último la centralita del sistema, el calculador principal. Que controla y gestiona el funcionamiento de todo el sistema. Controla los motores eléctricos, la caja de velocidades y el motor de gasolina. Usa el calculador de inyección para controlar al motor térmico. Lo usa como un calculador secundario. Renault con más de 10 años de experiencia en vehículos 100% eléctricos, innova y desarrolla la ingeniosa y eficiente tecnología híbrida E-Tex. La tecnología E-Tex ha sido diseñada como un verdadero vehículo eléctrico, con asistencia de un motor de gasolina. Esta tecnología se beneficia de la experiencia Renault en Fórmula 1 y de la alianza con Nissan y Mitsubishi.